Yo soy el ingeniero Cerec Pirones, y quisiera que usted le diera una pregunta. ¿Con qué finalidad se ha creado el movimiento Ecuador-BiFaís en la provincia de Uruguay? Bien, gracias. La finalidad de crear este movimiento Ecuador-BiFaís es para adicionar y unir a toda la agencia popular que alguna vez de pronto no fue considerada, y más que nada para apoyar este proceso de cambio que vive el país con la revolución ciudadana, ahora a través de un hombre en promo, como es Lenín Moreno y Jorena. Creemos en el proceso de cambio que vive el país, creemos que continúe este proceso de cambio porque estamos hablando cada día por un minuto de nuestros jóvenes.